Muy buenos días y bienvenidos a esta edición del análisis mercado preapertura para hoy 6 de septiembre martes bueno bienvenidos yo soy Giovanni Betancourt educador y operador con Vantage Markets bueno hemos regresado de un de semana largo los mercados bursátiles mundiales fueron mixtos pero en su mayoría más firmes durante la noche los bursátiles de eeuu apuntan hacia aperturas más altas cuando comience la sesión del día de nueva york en sí fue un fin de semana ajetreado de noticias para el mercado ya que los participantes de mercados estadounidenses regresan del fin de semana festivo de tres días del día de trabajo labor de noticias el banco de la red de australia elevó el martes a su tasa de interés principal en 50 puntos básicos al a 2,35 por ciento sin nivel más alto desde principios de 2015 la decisión sobre la tasa del banco de canadá será el miércoles y el banco central europeo se reunirá el jueves muchos esperan que el el banco central europeo suba su tipo de interés principal en 75 puntos básicos el índice del dólar se alcanzó un nuevo máximo en 20 años ayer el lunes cuando la moneda del euro se desplomó después de que rusia dijera que no re abrirá su principal gasoducto de gas natural desde rusia a europa entonces los precios del petróleo retrocederían temprano hoy cuando los comerciantes comenzaron a mirar más allá del recorte de producción anunciado por los miembros de la organización de países exportadores de petróleo la opec lo que condujo a un repunte a principios de semana el crudo brent el punto de referencia internacional cotizaba un 0,2 por ciento más bajo para el día a 95,56 habiendo alcanzado cerca de 97 en punto en un punto ayer el lunes el wti versus intermedia el índice de referencia de eeuu cayó a 89 dólares con los centavos después de subir brevemente por encima de los 90 dólares ayer la opec y sus aliados y obviamente incluida rusia acordaron ayer en reducir la producción en 100.000 barriles por día en octubre luego de un periodo de caída de los precios de petróleo cayeron por tercer mes consecutivo en agosto la racha de pérdidas mensuales más largas desde 2020 la medida del cartel impuso los precios inmediatamente después pero el repunte se hago se ha agotado desde entonces lo preocupante perspectiva económica mundial combinada con las perspectivas de un acuerdo nuclear entre estados unidos e irán creó un caso bajista para los periodos del petróleo algo que no ha sido el caso durante gran parte del año el regreso a los bloqueos de cobit en china también ha generado preocupaciones sobre la demanda mundial de energía en las últimas semanas el recorte de la opec que optó por aumentar la producción desde mil barriles por día durante el verano fue relativamente pequeño pero no significa que los productores no consideran más recortes para mantener los precios más altos el recorte fue sólo modesto y por lo tanto principalmente una una forma de intervención verbal en vez de una señal a occidente sobre la capacidad de la opec para incluir en el mercado las acciones de tesla que han caído un negativo 2.51 por ciento recogieron otra actualización el martes por mañana eso se debe a que los créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos impulsarán la demanda de ventas de autos y ves nuevos eso y es oficial que una oferta pública inicial de la marca por si de las acciones de volkswagen están aumentando en el plan de la de lo que sería una oferta inicial de por si las acciones de volkswagen están aumentando después de que la compañía dijera que estaba en conversaciones avanzadas con porsche s sobre una una oferta inicial pública de la económica marca de los autos deportivos a fines de septiembre o principios de octubre los precios del oro están casi estables en las primeras operaciones del martes en eeuu mientras que los precios de la plata están más firmes la cultura corta en el mercado de futuro se presenta para comenzar una semana de negociación en eeuu acortada por vacaciones uno de los servicios fuertes es una fuerza bajista externa del mercado que trabaja en contra de los metales en este día con esto vengamos a analizar entonces los mercados como hemos visto ayer tenemos un punto bajo psicológico un soporte de 12.000 el mercado ahora mismo se ha fluctuado por encima de mi punto pivot y estamos esperando a que el mercado si va a ser un momento así se paró al día de hoy venga a buscar sacar el día alto de que hizo el 2 de septiembre y eso se va a continuar con lo que sería también el s&p 500 el s&p 500 ahora mismo está fluctuando por debajo de nuestro punto pivot que actúa como un nivel de resistencia acá tenemos el precio de los del pretorio donde habíamos comentado que ayer en sí y vino a tomar los 90 puntos y retractó fuertemente ha hecho hoy hemos abierto con una un gap bajista y probablemente se venga a cerrar bueno ya casi los de cerró y bueno las expectativas obviamente a ver si la continuación bajista del petróleo va a continuar acá tenemos lo que es lo que sería entonces la parte de el gas natural natural si viene tomando una fuerte baja ok ahora mismo la media móvil de 50 está actuando como soporte y estamos esperando que entonces a por lo menos en mercados y van a venir a contra bajando venga a los 8 a conseguir encontrar un soporte psicológico de rc y aún está con ese espacio para un probable continuación bajista no está en terreno de sobrevendido acá tenemos entonces lo que sería en la situación para el oro oro se buscan las opciones de por ejemplo los 1700 valor psicológico tenemos vamos a actualizar en sí nuestro punto de pivot a este valor y bueno vamos a esperar si en el oro va a continuar con una racha bajista ya que el pluralista de esa manera se continúa siendo muy fuerte acá tenemos lo que sería plata así estaba un poco más estable estando por encima de nuestro punto pivot la expectativa sería que venga a encontrar soporte alrededor del punto pivot y continuamos con un momento alcista acá tenemos lo que sería entonces cobre cobre si ha venido dando vamos a actualizar nuestro punto bajo a 335 aproximadamente nuestro punto pivot vamos a ponerlo justamente aquí y vamos a actualizar nuestra resistencia justamente por acá ok acá tenemos entonces lo que sería nuestro punto de el señor bitcoin que viene transando tratando de sostenerse alrededor de los 20.000 el valor de 9.445 aproximadamente sería en nuestro nivel de soporte acá tenemos lo que sería entonces el señor euro esperemos a ver qué sólo es que sale del euro y se logra regresar por encima de paridad o sea mantener alrededor de los 99 justamente el dólar index es el que está dando de qué hablar 110 hemos hablado de este de este valor anteriormente vamos a actualizar nuestro nivel de resistencia para el dólar index 110 500 el nivel de soporte 109 500 ok aquí tenemos entonces nuestro nivel es para y hoy en dólar index dólares y si está entrando ya a una zona de sobre comprado bueno eso ha sido todo por ahora desde un patrón seco día y hablamos más tarde buen día